A esta rueda de prensa, como decía Héctor, y bueno, y dando las gracias por supuesto al grupo municipal de Elche y también a Ramón, que lo decía antes, es un magnífico embajador de la ciudad de Elche en Descores Valencianes. Nosotros venimos hoy a hacer una jornada de trabajo, porque pensamos que Elche merece muchísimo más por parte de la chenita valenciana. Pensamos que desde hace 8 o 9 meses ya tenemos un gobierno de la Generalitat con Mazón a la cabeza que lo que hace es fundamentalmente convertirse en el jefe de la oposición al gobierno de España. Lo que le pedimos a Mazón es que gobierne y que cumpla lo prometido. Y cumplir lo prometido tiene que ver, en primer lugar, con ese compromiso electoral que hicieron de hacer un tram en Elche y que vemos que después de elecciones se han olvidado absolutamente. Desde el grupo parlamentario socialista de Lescos Valencianes vamos a presentar una batería de iniciativas para que ese compromiso electoral sea una realidad política que beneficie a la ciudad de Elche. De la misma manera que hemos presentado, y lo ha hecho Ramón, una iniciativa parlamentaria para, digamos, el reconocimiento, ya no solo el reconocimiento, sino el pago de la deuda histórica que tiene la chenita valenciana con la ciudad de Elche. Esta deuda demuestra, yo creo, que muy bien lo que es el Partido Popular y lo que hace cuando gobierna. Es una deuda que se contrae en el año 96 y posteriores en un gobierno de Eduardo Zaplana, quiero recordar el padre político de Mazón, que en el año 96, en un convenio con el Ayuntamiento de Elche, el Ayuntamiento de Elche hace su trabajo, que al final es la compra de los terrenos, la expropiación de los terrenos para poder construir la universidad. Ese compromiso que el Ayuntamiento de Elche sí que cumple, no lo cumple la chenita valenciana liderada por Eduardo Zaplana. Y tiene que llegar el gobierno de Chimo Puig para firmar un protocolo de reconocimiento de esa deuda histórica de 43 millones de euros con el compromiso por parte de la chenita valenciana de ir transfiriendo los fondos a medida que vayan pasando los años para poder saldar esa deuda de 43 millones de euros. Y ahora lo que vemos es que la primera medida que toma Mazón con la ciudad de Elche es hacer trizas ese compromiso, hacer trizas ese protocolo y de alguna manera incumplir lo que, ojo, era una deuda heredada, ya a nivel familiar incluso, con su padre político, Eduardo Zaplana. ¿Qué es lo que reclamamos del Partido Socialista? Pues que cumplan las promesas, pero también que cumplan lo acordado. Porque el heredero del zaplanismo Mazón también es el heredero de las políticas y de los compromisos que se llevan por parte de la chenita valenciana, aunque no haya gobernado él. Y por tanto lo que le pedimos es, y lo vamos a sustentar a través de una iniciativa parlamentaria, que cumpla con los compromisos adquiridos, que sal de la deuda histórica con el Ayuntamiento de Elche y que a partir de aquí la ciudad también se pueda beneficiar de un desahogo financiero que le permita financiar y trabajar en otra serie de infraestructuras. A partir de aquí nosotros también vamos a tener una reunión de trabajo porque queremos situar y se enmarca dentro de una serie de visitas que sé que han hecho diputados y diputadas aquí a la ciudad de Elche. Nosotros como grupo parlamentario estamos llevando lo que es el trabajo a toda la comunidad valenciana. Creemos que es fundamental vertebrar y sobre todo que tengan clara la ciudadanía de Elche y también de toda la provincia de Alicante, que nosotros somos la alternativa de gobierno. El Partido Socialista en Elche ganó las elecciones, quiero recordarlo, ganamos las elecciones. Estamos convencidos que con una alternativa constructiva, sin entrar en el barro, sin entrar en el debate que algunos otros nos quieren llevar allí, con propuestas que mejoren la vida de la ciudadanía, que parece decirlo fácil, pero que lo hacemos todos los días planteando alternativas al Partido Popular y a los gobiernos de Mazón, queremos que este gobierno de Mazón sea un breve paréntesis. Y estamos convencidos. Estamos convencidos que tanto en Elche, que ganamos las elecciones y que volveremos en las próximas elecciones, como en la Generalitat Valenciana, seremos capaces de generar esa alternativa, de progreso, esa alternativa realista que mejora la vida de la ciudadanía. Y estamos convencidos que nosotros también seremos capaces de hacer que el gobierno de Mazón sea un breve paréntesis, malo para los alicantinos, también para los valencianos, pero un breve paréntesis en cualquier caso. Y evidentemente, como les decía, nuestro trabajo va a estar centrado en intentar mejorar la vida de las personas. Lo que le pedimos al gobierno de la Generalitat, pero también al ayuntamiento de Elche, a su alcalde, es que gobierne. Ya han pasado los meses de gracia. Evidentemente hay infraestructuras, lo veníamos comentando antes, que venían de gobiernos anteriores, que venía del gobierno anterior del Partido Socialista aquí en Elche, que ahora son realidades. Y otras van a venir también por ese trabajo hecho previo. De la misma manera la analogía con el gobierno de la Generalitat. Se están inaugurando muchas cosas que vienen de buenas acciones realizadas por el gobierno del presidente Puig. Pero Mazón tiene que gobernar. Ya se ha acabado esto de ser oposición de la oposición, ya se ha acabado esto de ser la oposición al gobierno de España. Tiene que trabajar y tiene que tomar decisiones. Y lo que le pedimos, y acabo con esto, como empezaba, le pedimos que tome decisiones claras en favor de la ciudad de Elche. Le pedimos que cumpla con los compromisos adquiridos, que sal de la deuda histórica con la ciudad de Elche, y además que un compromiso de campaña electoral que hizo él aquí, en el que proyectó ese tranvía, ese tram, y que ahora quiere dejarlo todo en papel mojado, quiere hacer alternativas que son absolutamente irreales, y lo que le pedimos es que cumpla. Que gobierne y, en definitiva, que se preocupe de la ciudadanía y que ejerza como presidente de la Generalitat de todos. No como presidente de un partido político ni como jefe de la oposición de otros gobiernos. Yo creo que la Comunidad Valenciana y la ciudad de Elche es suficientemente importante como para que tanto el alcalde como el presidente se preocupen de ella, actúen, gestionen y hagan política para la ciudadanía. Y nosotros, en cualquier caso, les puedo asegurar que Héctor, aquí, haciendo una magnífica labor de portavoz, y Ramón como embajador de Elche en Valencia, pero también yo como portavoz del Partido Socialista de los Valencianes, vamos a exigir que esto sea una realidad y que ambos compromisos se acaben ejecutando. Y insistiremos, les puedo asegurar, es una iniciativa parlamentaria, luego vendrán más, vendrán baterías de iniciativas, porque pensamos que Elche se lo merece y que necesita el compromiso de la Generalitat y del Ayuntamiento. A partir de aquí, si tienen alguna pregunta...